...en jugador este Oscar Reinaldo de muy pocas palabras. Pero bueno, vamos a hablar de la eliminatoria por el lado de la Conmebol, que tuvo, no sé si sorpresas en estas dos fechas que hubo de fecha FIFA, pero bueno, Uruguay sigue primero con 16 puntos, segundo Brasil con 15, tercero Argentina también con 15, cuarto Colombia con 13, y quinto Ecuador con 13. Estos serían los clasificados, los cuatro primeros directos, y el equipo ecuatoriano iría al repechaje. Por fuera están Paraguay, Chile, el dos veces campeón de la Copa América, Bolivia, Perú y Venezuela. ¿Sorpresas en esta copa? Sorpresa, creo que la sorpresa más grande es Chile, porque como había terminado la Copa Centenario siendo campeón, juega de visita ante Paraguay, puede ser que sea un partido donde se pueda perder algún punto, pero después juega de local contra Bolivia y vuelve a empatar, entonces... Contra el último casi, ¿no? El octavo. Pero también las maneras, porque Bolivia viene de cambiar un entrenador, y se ve que la energía que llevó el entrenador al equipo ha caído bien, porque Chile de local no le pudo ganar, y en las eliminatorias, como hablamos la semana pasada, de la Conmebol, lo más importante es ser fuerte de local. Es sorpresa Bolivia también, porque de seis puntos consiguió cuatro, un equipo que venía muy mal y que parece que levanta, ¿no? Puede dar pelea ahí por ese quinto puesto, o por el mismo repechaje. Sorpresa Uruguay, creo que no hay códigos en este programa, le transmitieron las palabras mías de la semana pasada al profe Tavares, y se le funcionó, salió Uruguay ofensivo y ganó 4 a 0. Le tocaron el amor propio. Sí, sorpresa Uruguay. Bueno, pero también sorpresa Uruguay por el estilo que tiene Uruguay de juego, pero también juega con Colombia, le hace tres a Colombia, juega con Chile, le hace tres, ahora le hace cuatro a Paraguay. Sí, tiene una delantera muy fuerte, Cavani y Suárez creo que son dos... Sí, pero sorpresa porque Paraguay es un equipo que cuesta hacerle cuatro goles, es un equipo que es muy defensivo. Y sorpresa mirando también lo que fue la Copa América Centenario, que Uruguay salió en la primera ronda y lo criticaron mucho. También cómo ha levantado Brasil, ¿no? Me parece que un equipo... El técnico, lo hablábamos antes de entrar al aire, creo que el técnico se ve la mano del técnico en Brasil, o sea, ha cambiado la cara al equipo brasileño atacando y defendiendo bien. Yo creo que le dio un orden táctico, es muy difícil de agarrar mal parado a Brasil, y aparte no solo eso, le dio otro despliegue ofensivo citando a Marcelo y a Dani Alves. Y tiene un plus, ¿verdad? Tiene a un jugador que te gana partidos. Tiene a Neymar, pero creo que a Colombia le faltó un poco atacar, o sea, presionar más, creo que en el primer tiempo los dejaba venir, los esperaba, y en el segundo tiempo, claro, Colombia tuvo a veces manejo del partido, pero le faltó como más presión, como... Yo creo que el empate ahora puede ser justo si Colombia es un poco más... Lo que pasa es que es difícil ir a jugarle a Brasil y plantear un partido de 90 minutos, tratar de sacarle la pelota y presionarlo. Yo creo que el primer tiempo Colombia lo jugó bien, porque Brasil tuvo la iniciativa en el juego, pero Colombia empató el partido, terminó jugando bien, le sacó la pelota en el segundo tiempo, los últimos 20 minutos le sacó la pelota a Brasil, el segundo tiempo fue más o menos igual. Y para cerrar un pensamiento, creo que los argentinos le tienen que seguir rezando a Messi, ¿no? No lo pueden dejar ir. Sin Messi es otro equipo. Bueno, que no lo dejen ir. Ricardo, muchas gracias por esta invitación. Alejandro, muchas gracias. Y seguimos contigo, Grace. Bueno, gracias a ustedes los televidentes, aunque sigue Grace con el... Gracias.